Ay, este azul, que les quiero contar, ¿cómo fue? Por momentos se queda en mi piel, ilustrándome el paisaje aquel. Ay, este azul, colondrina, que vuelve otra vez. Musicando mis aguas de hacer, esperarme de mal por las sedes. Ay, este azul, provincia, no se quiebra en mi voz, como antigua vida la de adiós, como un breve puñado de sol. Ay, este azul. Ay, este azul. Ay, este azul, que ha llegado a iniciarme en mi amor. Con campanas de asombro, tal vez, evitando lo que nunca fue. Ay, este azul, este azul es un verde también. Resolado brillando en el pez, como un circo enredado en la piel. Ay, este azul. Ay, este azul, solo quiere quedarse en mi voz. Oh, no me duele de mojado, no me duele de mojada, no me duele de mojada. Se este azul es un niño, tal vez. Ay, este azul. Ah, es Jesús.